Alain Prost escucha V9. Que no tienen tantísimo misterio. Rumores para 2026. Rumores de la normativa actual. Rumores de fichajes. Posibles ventas de equipos. Posibles inversiones. Viejos conocidos que nos gustan muy mucho. Contra lo que dice algún sinvergüenza desde la perfil a Albion. Ahora lo comentaremos. Pero sobre todo, Carlos, porque de una forma u otra. Todas las noticias que vamos a dar hoy. Tienen conexión entre sí. Forman parte de un todo. O sea, realmente lo que vamos a hacer hoy es. Un podcast de una horita y cuarto. Donde todas las informaciones van conjuntas. Es la noticia. Carlos, esto mola. Conexiones, podcast circular, mente colmena. Hoy están las máximas V9 aquí presentes. Ya veremos lo de la horita y cuarto. Ojalá, porque tampoco hay tantas noticias. Es una semana no especialmente movida. Es normal porque no hay carrera. Pero sí que hay cositas. Y lo que comentas de las conexiones me gusta. Porque es un poco como una gincana. Lo que tenemos hoy. Tocando todos los palos de los ámbitos de la Fórmula 1. Tocamos todos los palos. Hay algún palo que me gustaría no tocar. No es que vamos a comentar. Lo analizamos todo. Arrancamos. De normal aquí empezamos a decir tonterías. Tonterías iremos diciendo durante el podcast. Pero es que vengo por una parte tan feliz. Tan contento con esta noticia. Pero por otra. Tan enfadado. Cuando he visto algunas opiniones. Ya no solo de medios británicos. Medios no tan ingleses. Y aficionados incluso. Y es que hay un rumor. De que Flavio Briatore. Ellos lo dicen como. Puede regresar a la Fórmula 1. Yo matizo. Puede regresar a un equipo de Fórmula 1. Y no a cualquier equipo. Puede regresar al PIN. Que es Renault. Que es Benetton. Que son los equipos donde él triunfó. De una manera u otra. Lo haría como supervisor especial. Dicen. Esto tiene a partir de aquí. Mucho análisis. Mucho rumor. Mucha tontería encima también. Pero de entrada. Quería empezar Carlos. Cagándome en la idea que tienen algunos. De que una Fórmula 1 con Flavio Briatore. Es peor. Recuerdo aquí por ejemplo. Alguno. Como puede ser Joe Sauer. Del que hablaremos más hoy. Carlos. Que decía directamente. No sé yo. Que encima a mí me suena. Racista directamente lo que dice. Pero esto aparte. No sé yo. Que puede aportar un señor italiano de 74 años a la categoría. Ya te ha metido la nacionalidad. Italiano ya. Truqui truí. Ya te lo ha metido ahí. Lo de Joe Sauer y las nacionalidades. Lo de Joe Sauer y las nacionalidades. Hoy va a tocar hablarlo también. O sea. Sí. 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 Va a tocar hablarlo. Racista. Racista. Pero vamos. Que. Sí que se ha generado revuelo en la prensa británica. Porque para ellos. Briatores satanás. O sea. No te digo un comparativo de satanás. O algo parecido a satanás. No, no, no. O sea. Para ellos briatores satanás. Y todo lo que representa. Es el infierno y el demonio. ¿No? Entonces. Han recibido este rumor. Tirando a noticia. Porque no solo es un rumor. Como pues una tragedia. Para la libre competitividad de la Fórmula 1. Bueno. Bueno. Ahora comentaremos un par de cositas. Pero. Es que hay que recordarlas. Porque. Las mentiras que se cuentan desde allí. Pues. Se han aceptado como verdad. Incluso en España. Que alguna vez lo hemos. Lo hemos comentado. Y lo hemos criticado. Se ha aceptado ese discurso. ¿No? Pero bueno. Un poco. Primero la información. La información la saca. El corriere de la Sera. Y luego también. Le Keep. Se hace eco de. De la información. Con lo cual. Tenemos a prensa italiana. Y prensa francesa. Dando por hecho. Que Briatore. Va a fichar. O va. A formar parte. Del equipo alpin. No para trabajar en el día a día. Esto es importante. No para ser. Pues un team principal. Hablando en el paddock. Todos los días. Y con el polito. Y estando en el garaje. No. Pero si como supervisor especial. Que funciones. Podría tener Briatore. En alpin. Según la información. Que dan. Desde Italia. Pues sería un poco. Gestionar el organigrama. Del equipo. Intentar fichar diseñadores. Ingenieros. Comentan. Yo imagino. Que por lo típico. Para añadir. Más salsa. A la noticia. Comentan. Que ya ha tenido. Conversaciones con Newe. Para ficharlo para alpin. No sé. O sea. Eso ya no. No tengo ni idea. Y también comentan. Algo interesante. Y es que es un fichaje. Que tampoco es para que Briatore. Sea la cabeza del proyecto. A largo plazo. Y que el equipo sea suyo. Ahora comentamos un poco. Matices a esta. A esta información. Pero se habla. Literalmente. Se comenta la frase de que. Si en el nuevo reglamento. En 2026. Se ve que alpin. Sigue estando donde está. Y sigue siendo un desastre. Pues que él dirá. Oye. Ya. Ya veréis vosotros. Como lo hacéis. Yo me voy a mi barco. Y me dejáis todos tranquilos. O sea. Que no es para. Para formar parte del día a día. ¿No? Como hemos dicho antes. Bueno. No sé si comparar este. Este rol. Al que tiene Helmut Marko en Red Bull. Es lo fácil. No sé si por ahí irían los tiros. No creo que fuera a hablar tanto. Briatore. Como habla Helmut Marko. O sí. No lo sé. Pero bueno. A mí. Sería un regreso. Sería un regreso que me gustaría bastante. La verdad. Sí. Pero. Ese es el primer punto. Y. La primera corrección que hago a los medios británicos. Y aparte incluso de. De los fans. Briatore no se fue de la Fórmula 1. A Briatore lo tiraron previo pacto con otros ingenieros por parte de la FIA. Porque formaba parte de una camarilla de gente que estaba incluso buscando que la Fórmula 1 se desligara de la Federación Internacional. A Briatore lo tiran por un crashgate falso. Y que se demostró que era falso. Y que judicialmente también se demostró que la penalización de expulsarlo de por vida de las competiciones. Sí. Era injusta. Y de hecho hubo que revocarla. Esto es importante. Porque en 2024 ha habido muchos oyentes. Desde el desconocimiento. Porque es la información que se ha mantenido como oficial todos estos años. 14 años después. Porque fue en 2010. De que el Tribunal de París levantara ese veto vitalicio a Briatore. Anulara esa sanción de por vida impuesta por la FIA y por Max Mosley. 14 años después todavía se sigue dando como oye pero Briatore no está vetado de por vida de la Fórmula 1. No. No lo está. Otra cosa es que sí que es cierto que llegara a sus pactos con Jan Todt y toda esta gente cuando se convierte en presidente de la FIA sucediendo a Mosley para estar un poquito apartado. Y él mismo dijo durante años que no le interesaba económicamente estar en la Fórmula 1. También Briatore es un hombre que ha tenido sus problemas legales y de impuestos y de tal. O sea que no... No, no. Eso va aparte. Claro. Briatore todavía no le ha salido. Tiene 74 años y no me confundo. Todavía no ha hecho bien un negocio. Exacto. Y es millonario. Éxito. Éxito asegurado. Este será el tercer equipo en Enston que por sus manitas pasa y no consigue resultados económicos y acaba en una mala venta. Le pasó sobre todo con Benetton al cual yo creo que si fuera familiar del señor Benetton no sé cómo se llamará pero todavía odiaré a Flavio Briatore. Le pasó con Renault que oye no fue su culpa pero por circunstancias acabó una mala venta. Igual le pasa ahora con Alpine. Pero que vaya que lo de que se fue es mentira. Que lo de sigue vetado es mentira pero es que además este tío lleva unos años colaborando con la Fórmula 1. Ha sido uno de los artífices de por ejemplo uno de los mayores patrocinios que había en la Fórmula 1 como es el de MSC. Y lleva la carrera de uno de los pilotos más importantes de la Fórmula 1 como es Fernando Alonso. Porque a efectos prácticos actúa casi como consigliere, como agente o como le queramos llamar según el grado de mafiosidad que le queramos otorgar. Y el capo canoniere. Este tío no está de regreso. Esto en la Fórmula 1 es uno de los principales activos y atractivos que hay a nivel de politiqueo. Eso sí, yo veo esta noticia. Yo veo que se filtra que Briatore si las cosas le salen mal se puede ir. Veo que no hace mención a un posible cambio de dueños. Luego hay otras informaciones que sí. Veo que dicen que Newey empieza a soltar. Y veo que una noticia de Alpine sale en un medio italiano. Esto lo ha filtrado a Briatore. Bueno, ¿tú crees? ¿Sospechas? Sí. Sospechas. Esto vamos, lo ha escrito él directamente. Se ha descolgado el teléfono y ha dicho, oye, es que no ha dicho ni la noticia. Ha pedido las claves de la web y ha dicho, espérate que te lo escribo yo. Y se ha puesto a teclear. Habrá salido más tarde la noticia porque él todo lo hace con dos dedos. O lo ha filtrado otro italiano, como Luca de Meo, para evitar que se abre de otras cosas, ¿no? En torno al grupo Renault, al equipo Alpine. Yo creo que Luca de... Es que Luca de Meo hasta este punto no sé exactamente qué puede pasar por su cabecita. Ahora hablaremos de eso en el futuro. Pero que vaya, que más allá de estos antecedentes que tiene Briatore, que un tío como él llega a un equipo de Fórmula 1, la gente está diciendo, solo le veo cosas malas. Yo solo le veo cosas buenas. Por primera vez en más de un año, estamos hablando de que Alpine, sea mentira, que será mentira, puede hacer algo. Puede hacer algo en el sentido de que se plantea incluso una fecha límite para empezar a tener éxitos. Que se plantea hacer fichajes de renombre. Que se plantea hacer las cosas diferentes. Que se plantea atraer a alguien que ya ha tenido éxito en la Fórmula 1 y que ha tenido éxito en Enston para conseguir triunfar. ¿Dónde está lo malo? En el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Que Briatore sea un patán, nos ríamos todos y eso sea barcos y putas. ¡Uy, qué malo! ¿Cómo nos vamos a aburrir? A ver, literalmente va a ser eso. Yo desde el punto de vista, o sea, si fuera aficionado de Alpine, tampoco celebraría su llegada porque realmente no sé qué va a implicar. O sea, porque este puesto de supervisor y todo esto se ha hablado muchas veces de un puesto así. Y muchas veces el personaje en cuestión pues tiene cierto poder de decisión, cambia cosas, sí queda la cara y otras veces pues simplemente existe el rumor de que va dando consejos por ahí. Es un poco un consigliere pero en la sombra. No sé si recuerdas al año pasado que se habló, sobre todo al principio de temporada, que Luca Cordero de Montechemolo, ex jefazo de Ferrari, estaba de asesor un poco de Lauren Sestrol. Eso no quedó en mucho y se dejó de hablar de ello y tal, pero hubo un momento en el que se llegó a hablar pues de que había una cierta conexión entre Montechemolo y Aston Martin desde el punto de vista de que Montechemolo ejercía un poco como consejero del equipo. ¿Significa eso algo? ¿Tenemos alguna prueba de que Montechemolo esté detrás de las bambalinas ahí organizando el proyecto? Pues no, se dejó de hablar de eso y ya está. Entonces no sé si el caso de Briatore va a ser similar a aquel o si realmente vamos a ver a un supervisor especial que es el nombre que le han dado a su cargo que va a estar más presente en el equipo. Yo creo que como team principal no me lo imagino, al menos en una Alpine. No, como team principal ya se ha descartado, o sea, no va a ser team principal. Tal y como lo conocemos, pero lo de que ya se ha descartado yo no lo descarto. ¿Por qué? Porque este se va calentando como una mona. Ya, eso es verdad. Este empezará de yo solo aconsejo, yo aquí estoy como cargo consultivo, irá ganando poder, irá tomando decisiones y de repente un día lo verán sentado en el muro y le dirán, oye Flavio, ¿tú qué haces aquí? Y él, ah, sácame. Si tienes huevos, ven aquí y me sacas. Creo que eso puede acabar ocurriendo. Claro, esta es la información que hay, a partir de aquí hay que ligarlo con otros rumores. Hay un rumor de que Alpine, esto lo llevamos tiempo avisando, de que está en venta. Ahora también hablaremos un poquito de opciones que hay, de cuáles son los motivos. Joe Sauer, que lo que hace es opinar y no dar información, para también esto que nos sirva como nanotruco para el futuro, para otras noticias. Lo comentaba y una información que hay es que existe la posibilidad de que Alpine, de que Flavio Briatore, perdón, esté detrás de un grupo inversor para comprar Alpine. A mí esto me cuadra. Veremos. A ver, de Briatore, antes lo comentabas, con MSC sí que ha habido cierta rumorología en los últimos meses de que Briatore podía traer ciertos negocios a la Fórmula 1. Bueno, concretamente se habló de un gran premio en Zanzibar, no sé si lo recuerda la audiencia porque esto lo hemos hablado varias veces, un gran premio en Zanzibar que fuera con MSC como promotor, principal patrocinador y todo ese acuerdo se haría a través de Briatore. Esa es una posibilidad que se ha barajado en los últimos meses desde el año pasado, pero bueno, ahora ya ha quedado más en el olvido, pero sí que cuadra que Briatore pueda estar detrás de algún grupo y que intenten comprar el equipo. ¿Comprar el equipo cómo? Eso ya hay que verlo porque la noticia que da Joe Sauer, habla de que se ha hablado mucho en el paddock de Mónaco estos días y tal, sobre este tema, es que Luca de Meo, presidente del grupo Renault, obviamente dueña del equipo Alpine, no estuvo en Mónaco y se dice que está buscando motorista para 2026. Esto sugiere que Renault estaría buscando una salida de la Fórmula 1 para dejar de ser fabricante, o sea, para dejar de poner motores, de ser un equipo de fábrica como es ahora y se asemejaría un poco más si quisieran seguir y si quisieran mantener la marca Alpine, que a priori de momento parece que sí, se asemejaría un poco más a lo que hacía Alfa Romeo. Alfa Romeo en los últimos años, en su última época en la Fórmula 1, lo que hizo fue poner las pegatinas, ponerle el nombre al equipo de Sauber y ya está, pero los motores no eran Alfa Romeo y Alfa Romeo no pinchaba ni cortaba nada, solo ponía el nombre y es un poco la estrategia que han seguido otras marcas. Otro caso es el de Aston Martin, solo que el de Aston Martin es más, todavía más asterisco porque en ese caso es un patrocinio directamente que viene a partir de Laurence Stroll. Entonces eso, se ha hablado de que Renault, que es una empresa de capital público en Francia, que rinde cuentas a los franceses, que no puede derrochar dinero, esto es lo que hablamos siempre, no pueden jugárselo todo a la Fórmula 1 y que aparte es un grupo que vende coches de calle pero no son coches de lujo ni le interesa tanto el mercado actual de la Fórmula 1 y por eso ahora utilizan a la marca Alpine, que es la marca deportiva del grupo Renault. Entonces eso, se podría dar esa situación, comenta Joe Sauer. A mí me parece curioso este rumor porque si te fijas en los últimos meses lo que se había hablado era justo lo contrario. O sea, la información que se ha venido dando en los últimos meses era la contraria. Que Renault se planteaba seguir siendo motorista en la Fórmula 1, seguir vendiendo motores al que sea pero que se planteaban vender al equipo de Enston, al equipo Alpine. Y ahí es cuando ya se ha hablado del grupo Gilly, de Andretti, de los sospechosos habituales en este caso. Pero que esa era la noticia, de que ellos no pretendían salir y dejar de ser motoristas y de hecho están inscritos para el próximo reglamento y demás. No sé, este rumor de que Demeo se plantea que Renault abandone el gran circo es lo contrario a lo que se venía hablando. Sí, pero además es que yo no sé qué caminos diferentes o si siguen conexos que es lo que tendría que pasar por el cargo que ocupa. No sé si los intereses de Demeo van por el mismo lado que los intereses de Renault barra Alpine. Alpine, la marca deportiva que da nombre ahora a la Fórmula 1. Pero vamos, Renault como empresa. No sé yo si están tan ligados como estaban antes. No sé yo si incluso el deseo que pueden tener desde la sucursal francesa, por decirlo de alguna manera, es ser motoristas. Yo creo también que Luca de Demeo, que no te digo que esté en el día a día, pero que algo más se enterará, el motor de 2026 tiene que ser una cosa curiosa. Hombre, huele a puta mierda, la verdad. Y yo creo que ahí también, porque si tú tuvieses un buen motor no te planteas esto. Justamente ahora. Creo que él lo está planteando como ahora ganar ese mundial de fabricantes no es tan importante. Ya nadie o casi nadie se fija en comparación con lo que pasaba antes, cuando por ejemplo Renault ganaba o cuando ganaban motores Honda, los 80, los 90. Y ahora quizás lo que interesa es más poner las pegatinas. Y además viendo el coste de oportunidad que ha tenido para otros, como tú ponías el ejemplo de Alfa Romeo. Alfa Romeo, nosotros estábamos predicando por el desierto que solo ponía pegatinas, pero para todo el mundo era Alfa Romeo. Y valía lo mismo que quien construía el coche entero. Ya no te digo para los que vean las carreritas de uvas a peras la diferencia que pueda haber. Miren, incluso ahí Joe Sauer aprovecha para meterle un palo, como siempre, a Laurence Stroll y a Aston Martin diciendo lo que se quiere evitar también es que haya uniones tan extrañas como la que son Aston Martin y Honda, que son hasta competidores. Yo no lo veo tanto como un... Que lo veo como un ataque. Bueno, a ver, Joe Sauer siempre escribe contra Laurence Stroll, eso es verdad. Pero vamos, que lo comenta como algo que sucede en la Fórmula 1 y que está a la orden del día. Y que aquí hemos comentado muchas veces, sobre todo en el caso de Alfa Romeo lo comentábamos, de decir, hostia, tú imagínate explicarle a alguien que venga de nuevas que el equipo Alfa Romeo en realidad no tiene ningún componente de la marca Alfa Romeo de coches, que tiene comprado un equipo que es Sauber. Ah, sí, Sauber, sí, el de Kubica estaba ahí, ¿no? Sí, 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 ese es Sauber y que llevan motor Ferrari y que en dos años van a ser Audi. O sea, tú díselo eso a uno que llegue de nuevas. Entonces, yo creo que iba por ahí el comentario de Joe Sauer de que puede parecer un poco extraño hasta cierto punto que para 2026 vayas a tener a Aston Martin, que es esa marca de coches tan guay, tan de James Bond y los coches ahí señoriales y el color verde británico y tal, con un motor Honda. Bueno, pues el motivo es ese, que la Fórmula 1 al final es una competición donde hay muchas marcas y tal, pero fabricantes no hay tanto realmente. Y Aston Martin como empresa de coches no tiene nada que ver con esto. Y justamente yo creo que esta información de imaginarnos al PIN no como distribuidor o como fabricante de motores, sino que lo que quiere es poner las pegatinas, yo creo que hasta cierto punto cierra un poquito las puertas a Andretti. Yo no me imagino a Andretti con todo el porculo que está dando con una construcción de una fábrica para sus competiciones europeas, que está hecha en Silverstone para la Fórmula 1. Ahora coger e irse a Aston o cerrar Aston para pasarse a Silverstone, hacer cualquier cosa de estas extrañas y sobre todo, con la inversión que vas a hacer, acabar diciendo No, 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 el equipo se va a llamar Alpine o Andretti Alpine o cosas de estas. Andretti Alpine, Cadillac, su puta madre, berenjena. Bueno, pero eso se puede comprar y ya está. O al menos en el medio-largo plazo. Creo que para que Andretti compre Alpine sí que tendría que ser desvincularse totalmente Alpine de la Fórmula 1, como lo están diciendo. Quizás hasta 2028 seguiría como motorista, que eso es lo que se habló, por el momento donde ellos entrarían con motor propio. Creo que quien gana fuerza es Gili y sobre todo esa supuesta oferta o ese supuesto grupo inversor que puede venir por parte de Briatore. Creo que ahí sí, porque el Gili de turno, ¿qué van a poner? ¿A Lotus? Bueno, Gili tiene un montón de movidas chinas. ¿A quién van a poner? Por eso te digo. Un grupo super mega gigante y se lleva meses y años especulando con que quieren comprar Alpine. Yo creo que en algún momento, a la fuerza en algún momento va a suceder o van a entrar en la Fórmula 1 de alguna manera. Luego ya el patrocinio o el nombre que lleve el equipo, eso ya es secundario hasta cierto punto, porque ya vemos los ejemplos que tenemos en la parrilla actual. A mí me surge la reflexión un poco del tema de los motores, porque se ha vendido como gran éxito el nuevo reglamento, y sobre todo esta atracción de marcas que ha habido después de la época oscura, de la era híbrida, cuando hubo una espantada. Se ha vendido como, guau, has atraído a Ford, has atraído a Audi, Honda al final no se ha ido. Bueno, a ver, hay que coger todo con muchas pinzas. O sea, a Ford lo has atraído de aquella manera. Ford lo que va a hacer es darle un apoyo logístico en la parte eléctrica a Red Bull, que es básicamente, traducción, ponerle pegatinas al coche. De, sí, sí, Ford, tiene que ver con Ford. Luego Audi, continuamente tenemos los rumores de que no saben por dónde les viene, que no tienen claro con el nuevo management que no... O sea, que el proyecto Fórmula 1 a lo mejor no les conviene tanto, o no les conviene tanto meter toda la pasta que pensaban que iban a meter. No sé, yo en Audi sigo confiando por su bagaje, pero son rumores que salen continuamente. Luego tienes a Honda, que sí, que realmente has conseguido que no se vaya, pero porque Honda, mira, ha reculado y ha regresado. Pero el Honda, que había hecho un motor campeón, a ver en 2026 cuántos años le cuesta volver a ser ese motorista. Entonces, me hace gracia, me hace gracia ese comentario de que menudo éxito de la Fórmula 1 con este reglamento y con este proyecto que han atraído otra vez a un montón de fabricantes. Y luego lo que tiene son un montón de marcas de coches que vienen, pero no quieren poner ni un duro más de lo que cueste el patrocinio de turno. A mí me parece un fracaso. Y que sobre todo veremos en qué queda. Claro. O sea, si ya se está hablando cuando no hemos llegado al reglamento de una posible marcha de Alpine, los equipos que no consigan hacer un motor potente, que es que esto va a pasar tanto en 2014 como con cualquier reglamento. Cuando empieza un nuevo reglamento, las distancias aumentan. Lo que estamos viendo ahora de tres equipos que quizás de una forma u otra pueden luchar por victorias y donde hay un cuarto y un quinto que quieren meterse en esa batalla, en 2026 se acabará. Igual es Aston Martin, igual es Red Bull, igual es Mercedes otra vez, pero volverá a haber distancias. Y volverá a haber un equipo, o dos en el mejor de los casos, cosa que dudo, que acierten y que estén ahí en batalla por ganar cosas. Entonces veremos. ¿Cuánto va a aguantar Mercedes sin ganar? Ya. En caso de que no les salga el reglamento bien. ¿Cuánto va a aguantar Onda si se dan la hostia en 2026? Y ven otra vez el camino que tienen que hacer. Ya Alpine ni lo cuento. ¿Cuánto van a tardar en echar a los leones a Audi? Porque es que con Audi también, esto yo me lo plantearía por parte incluso de los periodistas de la Fórmula 1. No han nacido como equipo y algunos parece que ya les están diciendo ¡Tontos de mierda! ¡Sois unos inútiles! ¡Fuera de aquí! ¿Que os creías que esto lo podía hacer cualquiera? Salvando muchas distancias, me recuerda un poco la actitud de Cleston en 2010 con los nuevos equipos. Que se pasó buen parte de su tiempo insistiendo para que llegasen, para que les iban a dar ayudas, para que hubiese más escuderías. Y cuando llegaron, se planta con descendiente y dicen ¡Esto es muy caro, eh! Cuidado. ¿A dónde vais con la Fórmula 1? Con la diferencia de que aquellos proyectos que comentas de Cleston, aquellos proyectos eran al final proyectos de ilusión, de empresarios que querían entrar a la Fórmula 1 y tal. El caso de Audi es distinto. Es que Audi es muy importante para legitimar todo este reglamento de la Fórmula 1 y toda esta atracción de nuevas marcas y el éxito definitivo de la era híbrida y tal. O sea, el éxito de Audi podría ser muy importante para legitimar todo esto. Entonces no entiendo, no entiendo tirarle piedras continuamente al tejado de Audi, que no han entrado todavía y les quedan dos años para entrar de forma oficial y ya se da por hecho que son una mierda. Por ir cuadrando un poquito estas posibles ventas, estas posibles compras, Alpine ya se vendió hace unos meses, solo quiero recordarlo, porque este grupo inversor lo que hizo fue comprar una parte del equipo y yo creo que va a seguir vendiéndose. Hemos hablado de Gili, está el rumor de Andretti. Yo creo que Andretti va a ir por otros derroteros y va a tener quizás la oportunidad de comprar otros equipos o a ver cómo entra, si consigue entrar a la Fórmula 1. Benzulayem es un sinvergüenza, es un tío que mira que lo avisamos. Nos hemos dirigido directamente a él como si entendiese castellano o como si nos escuchase. Sí, seguramente nos haga caso. Mira que lo avisamos, Carlos. No seas cobarde, tienes que ir de frente. Para lo que te queda en el convento, cágate dentro. Haz acciones, intenta pasar a la historia y no como... Porque al final este tío va a pasar por culpa de unos o de otros como el presidente de la FIA más mediocre de la historia y que menos huella ha dejado. Y la poca que habrá dejado será para mal. Ahora dice que no. Que lo de que Andretti como décimo primer equipo que ya no le gusta tanto. Que mejor que si compra uno, que ahí todos estamos contentos. Más guapos, más felices, más dinero. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que Ben Sulayem no ha captado las indirectas. ¿Sabes? Vamos a tratar con paternalismo a Ben Sulayem. A tratarlo de tontito incluso. No ha captado las indirectas que le mandan desde el mundo británico de la FIA. Llevamos aquí meses comentando todas estas estrategias y todas las filtraciones y las noticias que ha habido desde los grandes medios británicos. Porque esto ya no es del portal web de no sé dónde. No, no. Esto es el Times. Esto es la BBC. O sea, aquí vamos con la artillería pesada. No ha captado las indirectas de que se lo quiere encargar. Y lo que está haciendo ahora es entablar lazos, volver a tender puentes con la Fórmula 1 porque quiere que lo reelijan. Quiere presentarse otra vez a las elecciones de presidente. Y piensa que, pues bueno, que él puede sentarse ahí en la poltrona y que nadie lo va a quitar de en medio. No sé, a mí me da la sensación de que Ben Sulayem lleva sentenciado tiempo. Pero bueno, también hemos visto a gente que parecía muy sentenciada y que luego los has tenido ahí eternamente. Pero bueno, lo que dice Ben Sulayem, presidente de la FIA, recordemos que era el que más abogaba porque hubiera un undécimo equipo e incluso un duodécimo contra lo que decía continuamente Liberty Media, la Fórmula 1 y los equipos. Pues él mismo abrió el concurso para valorar propuestas externas. Él mismo dio el beneplácito a Andretti después de valorar ese concurso que para nada lo habían hecho a drede para poder legitimar la propuesta de Andretti y tal y cual. Pues ahora va y les dice, oye, mira, es que mejor que entrar como un décimo equipo. ¿No habéis pensado comprar un equipo que ya esté en la parrilla? Y dices, o sea, no sé si Ben Sulayem pretendía sonar novedoso con esta idea de hostia, mirad a ver lo que se me ha ocurrido. A ver qué os parece este plan. Literalmente es lo que le llevan diciendo a Andretti meses desde Liberty Medias, de la Fórmula 1 y desde los equipos. Entonces, que ahora tú, que eres el aliado, se supone, de la entrada de un undécimo equipo, les cuentes esto. No sé, yo soy Andretti y a lo mejor le arranco la cabeza con esa sangre italiana que tiene el patriarca de los Andretti. Entonces eso, dice, creo que algunos equipos actuales necesitan actualizarse, regenerarse. ¿Qué es mejor? ¿Tener 11 equipos por el número simplemente o tener 10 equipos fuertes? A mí esta frase ya me parece vergonzosa porque ya te sitúa en un dilema que es falso. No estás eligiendo entre tener 11 equipos por el número y ya se apañarán o tener 10 equipos fuertes, porque 10 equipos fuertes no vas a tener. Si la mitad son filiales. Si la mitad son equipos que los tienen fondos de inversión por ahí y que a ver cuándo se revalorizan y los venden. Sin ningún proyecto ganador. Sin ninguna intención de mejorar las instalaciones hasta el punto de que puedan competirle a los grandes. Sin tampoco las herramientas por el techo presupuestario y por esta fórmula 1 de la gestión y todo esto para dar un salto realmente llamativo. Entonces, esto de dar a elegir entre tener 11 equipos que sean una mierda y simplemente que sean 11 pues porque haya más coches en pista o tener 10 equipos que realmente sean campeones, yo te niego la mayor. Es que si Andretti comprara un equipo ya existente, sea el que sea, me da igual que sea Alpine, me da igual que sea Haas, ahora hablamos de las posibilidades, no habría 10 equipos fuertes en la parrilla. Entonces, bueno, dice, sin mencionar nombres, hay equipos que lo están pasando mal en rendimiento y en gestión. Hay dos. Concretamente hay dos. Esta semana hay dos. Hay dos veremos en el futuro, sobre todo dos que puedan estar en venta. Otra opción sería la del filial de Red Bull, pero no sé hasta qué punto eso sería posible de una manera u otra. Pero vamos, a mí lo que me molesta de, yendo al principio, lo que más me molesta de Ben Sulayem como presidente de la FIA y de todos los presidentes de la FIA en general, esto no ha sido únicamente Ben Sulayem, pero el resto, aunque sea, eran valientes. Incluso para ser unos hijos de puta, creo que tenía una valentía que Ben Sulayem en algún momento... Eran valientes y sibilinos. Sobre todo sibilinos. Por supuesto, pero es que Ben Sulayem yo igual lo hemos presupuesto más inteligente de lo que luego ha acabado siendo. Porque, ¿qué quieres que te diga? A mí la sensación que me das de, oye, ¿cuál es tu labor como presidente de la Federación Internacional? Es hacer un buen reglamento, es conseguir, generar una competencia, que se cumpla esa normativa que tú has hecho, que si los equipos cumplen con lo que dice tu normativa, abrirles las puertas y luego la Fórmula 1, que está ligada a la Federación Internacional y por eso es un campeonato mundial, ya decidirá cómo lo hace para dentro de esa legalidad buscar sus propios intereses. Entonces, si tú por norma, por lo que dices, André te ha cumplido los requisitos para entrar como decimoprimer equipo, ¿a santo de qué? Tú ahora te tienes que desdecir, o más bien, a santo de qué, ya me lo puedo imaginar, que alguien le habrá prometido que esto le va a dar una segunda vida y va a poder estar seis meses, diez meses más en el cargo. Porque se está viendo lo que viene en un futuro. Pero es que es lo que te digo, y vuelvo también al principio, te están engañando Ben Sulayem. Ya les puedes aquí dar lo que quieran, ya les puedes aquí decir que André te va a tener que entrar comprando un equipo y luego encima pagar dos mil millones de dólares, que a la hora de la verdad te van a sustituir por el David Richards de turno. A la primera que puedan, si es que ya lo están haciendo. Y esto es totalmente independiente de lo que hagas. Eres un cobarde. Y no me parece casualidad que Ben Sulayem salga ahora a decir lo que piensa la Fórmula 1 y no la FIA, justo después de que tengamos semanas de noticias de que está más cerca el pacto de concordia, de que la Fórmula 1 y la FIA han decidido unir filas porque es que no puede ser que siempre estemos de peleas, chicos. Y aquí somos amigos y todos tenemos un objetivo común. Y todas estas palabras tan vacías que utilizan siempre, yo creo que ha picado el anzuelo. Ha picado el anzuelo Ben Sulayem. No sé, no sé cómo serán las próximas declaraciones porque de Ben Sulayem también me creo que le dé un siroco un día y la semana que viene te salga y te diga Domenicali es un cocainómano y mira, tengo el número aquí de todas las putas que ha llamado el último mes. Lo veo perfectamente posible. Por eso te digo que Ben Sulayem quizá no me parece tan sibilino, bueno, quizá no, no me parece tan sibilino como otros sinvergüenzas que han pasado por ese cargo, como todos. Balestre, Mosley, Jean Todd, elija el que quieras. Aventura gráfica y ve pasando de paginita. ¿Quieres ser Mosley? Pues vamos a las orgías nazis. ¿Quieres ser un sinvergüenza francés? Pues vamos con Balestre. Ah, que quieres también ser un sinvergüenza francés pero estar un poquito más con esa imagen de que te guste más. Yo es que no hablo mucho, yo es que soy una persona muy simpática y sí, me gusta la comida asiática, concretamente la de Michel Yeo, no sé qué. Pues entonces Jean Todd, elige tu propia aventura pero todos eran unos sibilinos sinvergüenzas, unos gamberros asquerosos y unas serpientes como presidentes de la FIA. Y Ben Sulayem, yo no te digo que sea buena persona, no lo diré jamás, pero no tiene ese, no me da esa sensación de tener esa cara B, ¿sabes? Y yo creo que por eso pues este tipo de cosas que me parece muy poco sutil salir y decir no, sí, pues yo creo que con un décimo equipo cuando llevas un año diciendo que lo que quieres es que haya más equipos pues me parece de haber picado el anzuelo, de ser un cobarde y de haber caído en la trampa. ¿Y la comida asiática cómo te gusta? Todd con palillos, no, no, pastillita azul, el índice y el pulgar. Claro, ya lo habíamos dicho así pero de forma sutil tú has tenido que ahondar que es lo que hace Jean Todd por otro lado. Que ya que profundizamos en el tema y estamos hablando de expresidentes de la FIA hacía mucho tiempo que no me recomendábamos recomendábamos un podcast en concreto el que le dedicamos a la figura de Max Mosley expresidente de la FIA botón azul de apoyar 2.99 es el momento más vital 2.99 os da acceso a cuatro podcasts a la semana hablamos de puntuaciones hacemos no arrancamos donde hablamos de todo menos de Fórmula 1 analizamos un tema en concreto ya no solo de la carrera sino de informaciones que van saliendo durante la semana y luego aparte cosas más atemporales como puede ser un programa entero hablando de la vida y disfrutes de Max Mosley o por ejemplo tenemos otro hablando de Briatore y sus mamarrachadas es el sitio para escucharlo y apoyarlo en este podcast que hemos hablado de Briatore porque está de actualidad también le dedicamos un podcast de estos de pago a la vida sentimental de Briatore incluso haciendo pequeños gráficos recuerdos de según el horóscopo de todas sus parejas qué significaba o qué intereses tenía Briatore a la hora de conquistarlas muy interesante también buscad Briatore vida y obra sentimental creo que se llamaba ese podcast y lo tengo claro y no creo que haya más resultados que el nuestro después de esa búsqueda pero en todo caso otra opción es escucharos todos los programas hasta que lo encontréis de V9 porque todos los arrebufo merecen la pena aunque eso es cierto estoy de acuerdo con lo que dice esto de que le falta ser un poquito civilino pero yo lo digo también por no utilizar la palabra civilino que tiene componentes muy negativos le falta un poquito de frialdad porque yo me estoy viendo que Ben Sulayem cuando se vuelva a ver porque se verá con el agua al cuello cuando se dé cuenta de que le han jugado una mala pasada y que lo van a tirar se enrabietará cogerá un micrófono y soltará cinco barbaridades pero será simplemente porque se ha visto fuera de la poltrona pero este tío ha demostrado que mientras la aseguren salir en la foto mientras la aseguren poder ir por los circuitos saludando a pilotos y teniendo cuatro entrevistas mientras le aseguren el sueldo y ser una figura mediática el contento que hay que defender que hay 10 equipos pues defiende que tiene que haber 10 equipos que tiene que defender un nuevo pacto de la concordia pues lo defiende que tiene que defender unos motores híbridos pues los defiende que tiene que defender que los coches sean barcas que no se puede adelantar ni en Mónaco ni en ningún circuito tradicional pues lo defiende a mí es lo que me está demostrando Ben Sulayem dentro de que es que es lo de siempre Ben Sulayem será un hijo de puta un sinvergüenza como poco es igual de malo o igual de bueno cada cual que le dé la connotación que quiera que el resto de presidentes de la Federación Internacional de Automovilismo que hemos tenido yo no tengo ningún argumento para decir que Ben Sulayem es peor que el Balestre de turno que el Mosley de turno o que el Toth de turno y que los tenga que venga y que me lo explica mejor pues no lo sé porque es que no ha hecho nada un acelga habría hecho más en los últimos meses y en el último tiempo que lleva él en el cargo pero peor si es que era un hay alguno en concreto que era un nazi no hay otra forma de definirlo un puto nazi pues hombre hacerlo peor hablando de eso decías que y Mosley también era un poco facha decías que a Ben Sulayem le faltaba frialdad frialdad justamente le sobra a Max Mosley ah vale 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 Max Mosley está frío pero frío frío ahora mismo creía que le ibas a tirar por otro una estalactita bueno eso ya es que no tiene culpa el hijo de Ben Sulayem que en gloria esté pero en cambio en Mosley sí que podemos meternos con su cadáver completamente literalmente por la forma que murió nos podemos meter ya sí está bien bien tirado bueno después de esto hemos empantanado no podemos salir de aquí entre tanto con todo esto de la FIA y de los 11 equipos y de las palabras de Ben Sulayem se ha vuelto a filtrar esta semana que la Fórmula 1 planea aumentar el fondo de compensación para nuevos participantes de la Fórmula 1 de 200 millones a 600 millones de dólares el fondo de compensación por recordarlo es este esta cantidad de dinero que debería pagar un supuesto un décimo equipo para digamos compensar lo que perderían los equipos a la hora de tener que repartir los premios comerciales entre 11 y no entre 10 saldrían a menos entonces hay un fondo de compensación que paga el que quiera entrar para que eso pues le le sanee las pérdidas al resto de equipos es un fondo de compensación que está puesto desde hace años desde que fue el último acuerdo de concordia en la Fórmula 1 200 millones pues todo el mundo está de acuerdo en decir que como la Fórmula 1 ha aumentado mucho su valor esos 200 millones ya no son suficientes entonces para el nuevo pacto de concordia se quiere aumentar a 600 yo creo que aún así dirían que no es suficiente porque ya lo han dicho de hecho y para 2028 porque esto entraría en 2026 para 2028 planearían aumentarlo a 700 millones bueno esto lo hacen para que salga más rentable casi comprar un equipo ya existente que para que entrar con uno nuevo pero bueno luego nunca es suficiente luego es que es eso o sea solo son 700 de compensación luego sumarle construir todas las instalaciones comprar un equipo inflado de precio como está ahora son mil millones calculan algunos ponles 900 siempre ponen mil millones como cifra pero luego sería menos probablemente luego ya será menos o dependerá de porcentajes porque claro ha costado 800 millones y ha comprado el 80% pues sí son mil millones si haces la cuenta de la vieja pero tiene el control absoluto de la empresa y ha pagado 800 no mil y hay que mirar las formas de pago y 200 mil cosas hablando de comprar y de gente de la fórmula 1 te has enterado de que red bull ha comprado un paquete minoritario de acciones del league united no pues mira ya lo sabes ya te lo ha dicho tu soja pues ahí está la cosa y van a llevar su logo aquí en la camiseta y tal el logo de red bull así que bueno a ver que reacción hay en reino unido con la entrada de red bull que le gusta mucho meterse en deportes y meterse con no solo con patrocinio sino con la propiedad y tal en alemania fueron muy rechazados con el leipzig veremos en el fútbol pero aparte el dueño es radrichani radrichani ya no está vendido ya se fue hace tiempo vale es que algo me suena que hubo un grupo pero también de estados unidos o algo que compró si que porcentaje ha comprado el de red bull no lo sé he leído un porcentaje minoritario que no es para ser el dueño del equipo pero esto de minoritario no creo que sea una tontería no creo que sea solo un patrocinio en la camiseta si pero bueno que luego justamente por la venta me acordaba de él radrichani llegó a sonar para comprar el valencia club de fútbol uno de tantos uno de tantos bueno pues ya está vamos a volver un poquito a esto porque claro viendo lo difícil que están poniendo ya no solo desde la fórmula 1 sino también desde la fía que vuelven a ir de la manita la entrada de andretti a la fórmula 1 como decimos primer equipo o de gil y como decimos segundo como lo queramos ver claro centrándome en andretti yo por eso te decía lo de podcast que está todo conectado en la primera noticia te decía que en el caso una venta de alpine yo veo favorito al gil y de turno al bria le voy a llamar briatore proyecto briatore de turno que yo creo que son unos inversores norteamericanos también por ahí andaran los tiros no pero si la fórmula 1 es antiamericana me ha dicho un concejal de no sé dónde un congressman del capitul anda que no hay tontos por el mundo pero vaya yo creo que si andretti se plantea comprar un equipo la opción más clara y que nosotros ya comentamos en su día pero algunos descartaban no sé yo por qué es la de hash sí a ver aquí lo hemos comentado mucho porque es de cajón ¿no? sí pero ya no sólo por eso sino por la facilidad no sólo la bandera porque eso da igual porque justamente andretti lo que va a hacer es se va a llevar las cosas a silverstone y luego lo que va a construir en eeuu claro hash oye yo tengo aquí un almacén muy bien monico quédatelo píntatelo hazlo como quieras tengo un rastrero aquí que me caben dos motillos y una fresadora pero está estropeada es que es eso pero vamos yo lo descarto por eso o sea lo considero por eso perdón alpin lo descartaba porque es un problema motor para hasta 2028 ya luego a ver cómo lo haces ponme las pegatinas mantén los trabajadores que aquí también hay que pensar cuando hablamos de ventas de equipos o de fusiones empresariales como en cualquier lado hay trabajadores de por medio y los que hay en alpin por mucho que estén mal ya te digo que son más que los que hay en hash hay que hacer una reestructuración que si instalaciones en viri que eso desaparecería aunque yo creo que eso se lo quedará alpin seguro en una posible venta y ya lo reestructurarán para otras categorías de motor esa instalación es de renault o sea no es del equipo de enstone sino de renault o lo que sea con enstone ya sería coger a andretti y decir oye utiliza enstone ya que lo tienes o no lo utilices o vete a saber qué o podría vender la fábrica de enstone perfectamente y ya está yo por ejemplo la compraría para hacerme ahí una oficina de v9 vale molaría y cada uno pero no grabar juntos cada uno un despacho cada uno a una punta lo que haríamos es decorar una estancia de esa fábrica de enstone tal y como la tenemos decorada nosotros o sea con el mismo cutrismo con una bufanda colgada de la viga en mi caso contigo con una estantería ahí en el fondo y quien nos garantiza que eso no ha pasado ya ojo eh ahí está la cosa quien nos lo garantiza que esto es simplemente un complot pero que vaya veo mucho más difícil la parte de alpin la parte de hash es más sencilla porque por mucho que se suban a la parra con que lo quieren vender por mil millones al final tienen pocos recursos tiene pocos activos está en un periodo de transición gorda donde se supone que era para ganar y hombre los resultados están siendo buenos pero paso adelante en ningún sentido lo ha habido problema de ponerle un motor propio no vas a tener problema de construir una fábrica no vas a tener hash al ser un erial creo que le permite a andretti ser lo más parecido dentro de la desgracia tener que comprar uno de los equipos de no tengo ningún tipo de deuda en cuanto a estructura deportiva puedo hacerlo todo como a mi me apetezca y al ritmo que me apetezca eso si que creo que solo lo permite hash bueno pues gracias para ellos el tema de hash es que hay una noticia de esta semana que puede dar lugar y esto es pura lógica o sea no hay una información que lo confirme pero pasa una cosa y tú piensas en la siguiente no que es el comunicado de hash conjuntamente de jim hash con tony steward en el que anuncian que el equipo de nascar de hash hash steward abandona abandona la categoría final de la temporada 2024 bueno básicamente dan a entender que pues que logísticamente ya no les interesa que no les viene bien que por motivos económicos y de de implicación que el la competición es muy cara y es muy difícil estar en el día a día todos los años y tal y cual lo típico que deja de funcionar es un equipo que fue fundado por jim hash en 2002 y en 2009 se unió como copropietario el piloto tony steward que es uno de los más laureados de la nascar y bueno desde entonces han ganado dos campeonatos de la nascar uno de ellos lo ganó precisamente este igual entonces eso el anuncio ha despertado un poco esas dudas de esto significa que jim hash está empacando y está yéndose del automovilismo y que el próximo paso será vender el equipo hash pues ha habido un portavoz del equipo hash de formula 1 en este caso no me parece excusatio no en petita joder que no dice un portavoz el negocio sigue igual en el equipo de formula 1 jim sigue plenamente comprometido esto es porque le han preguntado no porque lo hayan dicho ellos sin que nadie haya planteado nada pues le cuelgas el puto teléfono al periodista de los cojones que te ha preguntado o le haces un corte de mangas o es más le agredes físicamente si dijeran lo típico de no han querido comentar nada pues también estaríamos diciendo pues eso confirma seguro tal o sea en este caso no no ahí no nos metas a nosotros habría gente que lo estaría diciendo pero aquí nuestra frasecita de los cojones es excusatio non petita accusatio manifesta y de ahí no nos sacan como a los tontos nos gusta mucho el latín esto lo podemos relacionar con el podcast de ayer el hoy no arrancamos que lo tenéis eligiendo a los mamarrachos del mes muy recomendado por cierto todos los podcast de hoy no arrancamos que son aquellos en los que no hablamos nada de fórmula 1 o casi nada están en la ventanita de comunidad de nuestra página de ibox y además te digo que ese último no arrancamos es el más largo de la historia de v9 demasiado largo demasiado largo no sé si esto es algo bueno o algo malo eso ya a interpretación vuestra algo malo para nosotros está claro porque curramos más pero para el resto de personas me gusta pensar que es algo bueno a ver en el momento en que vendes tu equipo de nascar me parece algo lógico como tú decías pensar que una venta está ahí y además es que justamente Haas o el equipo Haas o como queramos decirlo nunca ha negado que quiera vender el equipo lo que dice es oye a mí yo digo que vale esto la gente se tira las manos a la cabeza como ala estás loco Prisa no tiene ninguna total cuando ha estado en la ruina se la ha pelado igualmente búscate patrocinios o vete a ver a un oligarca ruso pero a mí me dejas en paz no meto un duro más pero Jim Haas es una persona muy bipolar no diría bipolar sino que diría multitricuadriquintupolar o sea cada día se levanta de una forma un día le apetece hacer negocios con Rusia y saltarse las sanciones de toda la OTAN otro día le apetece pues irse a prisión porque ha evadido fiscalmente y tal y cual pero lo que suele decir sobre el automovilismo es que pues ya digo un día te dice que no va a vender nunca el equipo y que su objetivo es ganar y el otro día te dice que en cuanto a alguien le ofrezca un paquete de pipas pues le da todo el equipo y que se apañe con las instalaciones de Maranelo y tal y cual hay veces que le apetece salir en la foto de equipo de Haas hay veces que eso hace tiempo que no le apetece para ser justo eso hace tiempo que no le apetece pero que sí que le dan esos venazos de vez en cuando el típico jefe que no está muy presente de que de vez en cuando aparece por ahí y es como es el padre ausente que un fin de semana sin avisar aparece venga chiquillos que os llevo os llevo al cine pues eso es ese padre ausente del equipo Haas por eso lo criticamos tanto desde desde V9 cuando salió con aquellas declaraciones poniendo a Steiner como pues eso un maulazo que no que no ha hecho nada por el equipo cuando el equipo Haas era el equipo Steiner porque era el único que curraba ahí o sea Jim Haas estaba a veces desaparecido que no sabías cuál era su plan entonces no sé hasta qué punto podemos identificar la venta o sea el cierre del equipo de NASCAR con un futuro cierre del equipo de Fórmula 1 en base a lo que ha dicho Jim Haas porque es que dice muchas cosas este tío y nunca son coherentes entre sí a mí la clave para que me cuadre más el tema de Haas que otros es lo que te comentaba antes una cosa es las necesidades que tenga Andretti en caso de comprar un equipo y otra lo que haya en el mercado quiero decir Andretti tiene instalaciones tiene motor está preparado para crear un equipo no necesita comprarlo realmente lo necesita hacer por temas legales es simplemente un trámite burocrático por así decirlo se planta delante de Alpine y dice oye yo ya tengo motor ya tengo las instalaciones en Silverstone quiero compraros pero es que mil millones cuando nos voy a utilizar me parece excesivo ¿qué te parece si te doy 500? en Alpine con toda la razón del mundo le van a decir a mí me la pela que tú no lo vayas a utilizar si quieres comprármelo valgo 800 y aquí lo tienes todo déjame en paz y luego ya te las apañas tú en el Visa Kasab de turno que además no tiene esa urgencia económica o al menos eso parece y donde también tienen sus instalaciones donde lo han unido todo con Red Bull ¿cuánto vale esto? mil millones ya ya pero es que esto no vale me la pela mil millones y punto y si no ven y que me registren el único que no tiene esos debes de que pueden decir imagínate a Haas lo que hablábamos antes ¿cuánto vale? mil millones ya pero es que ah no si es que no tienes nada imbécil de verdad que no vas a creer 600 millones tú te ves a Jim Haas ya delante de Andretti en un restaurante seguramente de dudosa calidad pero muy caro diciendo que no a 600 millones de dólares Jim Haas me cuesta me cuesta creerlo me cuesta creerlo tú imagínate esa negociación mil millones 400 300 mierda me he liado me he liado 20 pavos coño 20 pavos sí es que el tema es ese que si que si yo soy Michael Andretti no tengo los cojones de ofrecerle 600 millones a Jim Haas porque el cabrón va y me los acepta o sea que yo apretaría un poquito y intentaría estirarle porque yo sé que puedo pagarle menos ¿no? ya pero también aquí es que yo creo que creo que todas las noticias de este podcast están muy relacionadas hasta qué punto la FIA y la Fórmula 1 están jugando en contra de Andretti porque el pacto de la concordia está claro cuál es su objetivo pero si soy Haas digo cómprame ya por 500 millones porque si no pasado mañana este equipo simplemente entrar en la Fórmula 1 va a costar 600 entonces yo te voy a empezar a pedir 800 y cuando cueste 700 ahí sí que te voy a pedir 1100 hijo de puta así que negocia lo que quieras pero si quieres comprar este equipo en 2025 para entrar a la Fórmula 1 en 2026 vale 600 millones que esto es un erial sí te jodes espabila y tengo el apoyo de la Fórmula 1 y de la FIA entonces por eso entiendo por eso tiene todo el sentido del mundo que del rumor de Andretti comprando al pin sí que se haya hablado y sí que sea algo que incluso la gente de la Fórmula 1 ha presentado como opción Helmut Marco lo ha dicho mil veces oye una idea compra al pin yo creo que Ben Sulayem también se refiere al caso de al pin en sus palabras de que hay equipos pues que todos estamos viendo que están en una situación complicada de rendimiento y de gestión es que le ha faltado decir y concretamente es un equipo que quiere bajar a su piloto porque se estampó con su compañero pero no voy a decir nombres me da esa sensación de que sí que se ha hablado mucho porque Andretti ha permitido que se hable mucho del rumor de comprar al pin pero a Andretti no le interesa tanto que se hable de la opción de comprar Haas porque todo lo que se hable y todo lo que se ponga en la palestra servirá para para que Haas le pueda pedir más pasta para que la Fórmula 1 no tenga esa esa cuartada de decirle pero si aquí vas a pagar mucho menos cabrón como que quieres entrar como un décimo equipo no me cuentes mil longas entonces Andretti hasta cierto punto le interesa que esa opción esté como más detapado mientras busca opciones más más sencillas ¿no? Sí pero es que esto es obvio y creo que Andretti lo está haciendo bien a partir de aquí por cierto no sé si esto no es gafada nuestra ¿vale? Es una curiosidad que lanzó ¿Quién se ha muerto? No, no se ha muerto nadie es simplemente una curiosidad que lanzó casi como una transición a podernos hablar de pilotos ¿vale? Justamente no sé si creo que sí que lo hemos hecho delante de un micrófono pero dentro de lo que son las pilotos mujeres que están participando en esa F1 Academy de todo una cosa que nosotros hemos dicho varias veces es Dorian Pinn no tiene nivel para la Fórmula 1 pero esta chica sí que es verdad que se le ve algo diferente la cabrona es rápida es una buena piloto hasta aquí esto es algo que hemos defendido de su V9 ¿qué le ha pasado a Dorian Pinn? Se va a perder la próxima cita de la Freca y las 24 horas de Le Mans porque se han roto las costillas Bueno a ver no lo considero gafada no lo considero gafada de hecho de Dorian Pinn cuando hemos dicho que tiene nivel para la Fórmula 1 nunca cuando empezó a hacer cosas mal en la F1 Academy casualmente también que no si de hecho el día que dijimos que Dorian Pinn y no lo dijimos nosotros es que se vio que Dorian Pinn era Bueno es que yo lo sigo pensando Dorian Pinn es la chica con más nivel de esa cosa putrefacta era la menos inútil de la F1 Academy justo eso lo dijimos después de que acabara una carrera y ella siguiera corriendo o sea tampoco estamos hablando de que aquí habláramos antes de tiempo y tal y cual pero es verdad el otro día ya leí que se había perdido la carrera porque se encontraba indispuesta mucha gente la criticó como diciendo pero vamos a ver como que te pierdes la carrera porque te encuentras indispuesta seguro que muchos aficionados dijeron lo típico de ah claro mirad las chicas como al final llega el momento y como están ahí con la regla no compiten costillas rotas bueno es lo que hay igual dicen que si estornudas muy fuerte te puedes romper las costillas las costillas te las puedes romper haciendo cualquier gilipollez y muchas veces lo que pasa es que no te das cuenta sabes o sea que igual yo llevo una costilla rota y no soy consciente de ello tú tienes problemas más serios que las costillas rotas no me enfocaría en eso de primera no pero puede ser porque quizás con mi tolerancia al dolor claro tú te has reventado uñas te has dado golpes en la cabeza te has roto las dos rodillas pero no de romperte el hueso sino de tener agujeros y heridas gigantes bueno en fin puede ser por eso te digo que justamente con esos precedentes que soy como un torero igual tengo una costilla rota y no soy consciente en estos momentos es posible a mucha gente le pasa y aquí grabando mañana me voy a que me hagan un tag hasta aquí tú has oído porque aparte eres muy hipocondriaco tú poco vale lo que tú quieras iba a decir algo sí has oído el rumor de que esto es de hace muchos años de que Marilyn Manson se quitó unas costillas para poder autofelarse el miembro ¿crees que Dorian Pinn puede haber hecho eso también? el señor este asqueroso y putrefacto no creo que ese sea el caso de Dorian Pinn pero también tuvo unos casos hace poco de que lo acusaban de abusos sexuales y cosas así porque le iban prácticas a los masoquistas no me lo esperaba en fin ¿quién lo iba a decir? con la pinta de buen chico de buen chico que tenía siempre saludaba en el ascensor sí bueno se ha especulado yo creo que varias veces además pero creo que nunca ha llegado a estar condenado y cancelado en ese aspecto pero no tengo ni idea y me importa la verdad esto no lo sé porque como la gente que le gusta ese tipo de música está en variopinta en cuanto a forma de ser y lo digo como algo positivo hasta qué punto una parte es que la imagen desde fuera de persona que no tiene ni idea de música y volvemos a la fórmula 1 por dios como que me imagino que su público habrá una parte que eso le generará mucho rechazo y que lo cancele pero de verdad de cancelarlo y de no consumirlo no de lo típico de te cancelo pero luego efectos prácticos sigue igual todo pero también veo que puede existir otro porcentaje de ese público que casi diga engrandece su leyenda entra parte de su personaje y a favor también te digo veo como los dos extremos Marilyn Manson si no has escuchado nada y si no estás metido en música y tal lo tendrás ahí como ese ente satánico y de un grupo de música lo más hardcore también como baladitas casi por eso lo más hardcore que se te ocurra y lo más extraño y extremo y tal y cual pero no van por ahí los tiros o sea este ya tiene que ser viejo sí pero tampoco tanto tendrá 50 y pico tendrá por ahí por ahí pero vamos me parece la comparación a cuando la película del Joker ¿te acuerdas? cuando salió la peli del Joker 55 años y muchísima gente hablaba de la película del Joker como han reinventado el cine es que la anarquía que transmite y el contenido político y el mensaje o sea identificar una película que era bastante superficial y bastante normalita como una obra maestra súper mega profunda pues con Marilyn Manson yo creo que sucede eso que desde fuera el que no esté metido lo ve como tal pero en realidad es un producto bastante mainstream y bastante normalito y adaptado a todos los públicos te digo una cosa de Marilyn Manson sobre todo una época que ha estado más gordo y la cara se la ha hinchado se parece un poco yo para los parecidos pido perdón me recuerda en la cara imaginaoslo sin maquillaje a Lawson no ¿sabes a quién me recuerda a mí? ahí me recuerda a Lawson ahora que lo estoy pensando ahora que lo estoy pensando Lawson también me recuerda a esa otra persona ¿el malo de Hércules? ¿Hades era? sí o Ares Ares creo que es con R pues me recuerda Ares Lora Segadors me recuerda Marilyn Manson a ese te he pasado la foto justamente por la que me ha recordado en Google y ves como de gordo sí que se parece un poco a Lawson esto es muy antipodcast para que compares sí, sí, sí o sea los últimos cinco minutos son muy antipodcast Carlos hay que asumirlo hay que pero en el momento en el que empezamos a pasarnos fotos por WhatsApp quiero decir la gente dirá pues mira muy bien chico que os den por culo pero sí, sí se parece una operación para quitarse las costillas que difícil tiene que ser o sea quiero decir prefiero que no investigues y prefiero que ni te lo plantees Manuel yo que sé es lo que no pero te lo digo de verdad tiene que ser bastante complicado y tiene que tener unos problemas médicos bastante jodidos porque si de verdad fuera algo que no influye tanto en tu vida en el momento en que alguien se rompe una costilla lo que harían es quitarla y no soldarla me explico ya, ya, ya entonces yo creo que tiene o sea no compensa bueno un ser humano se puede mutilar mucho hay muchos ejemplos a la vista de hecho está institucionalizado hasta cierto punto pero se me ocurre el ejemplo del Black Alien ese creo que ese se echó novia y se ha arrepentido y dice que que quiere tirar para atrás a buenas horas pero a lo mejor eso era un titular de estos sensacionalistas o sea ha llegado a ese punto no, no, pero sí que se está quitando mierdas se está intentando quitar mierdas llegar hasta donde llega ese se va a morir de los cambios que se ha hecho el problema el problema es que se ha quitado se ha quitado demasiadas cosas lo que tiene que hacer es ponérselas otra vez en todo caso pero vamos que sí que él dijo él siempre ha mantenido que si se muere de eso él lo entenderá o sea que forma parte de su proyecto de pues mira que la muerte importa poco que lo que importa es el proyecto bueno eso también lo decía Ayrton Senna por ejemplo y mira ¿quién es mejor? ¿Black Alien o Ayrton Senna? yo no sé si Black Alien ve a Dios cuando se está quitando partes de su cuerpo yo creo que Black Alien el día que fallezca con las mutilaciones que se ha hecho verá a otro ser pero no a Dios pues ya está hablamos de fichajes vamos a remontar por favor este podcast es que ya no sé cómo salir de aquí es que este programa tiene una cosa mala es una cuenta atrás en el momento en que embarras ya no se sale de ahí Carlos y ahora todo el podcast va a ser decir tonterías no va a ser así porque todavía nos quedan tres o cuatro noticias importantes vamos con fichajes pues date prisa que llevamos una hora ya si va a durar hora y cuarto no sé cómo ha podido suceder esto hablamos de fichajes un poquito hablemos de Carlos Sainz porque se ha montado revuelo en España con este tema en el artículo semanal de Joe Sauer pues bueno ha confirmado el interés por irse a Williams ha dicho lo que se venía diciendo también desde la pasada semana de que Carlos Sainz prefiere irse a Williams antes que a Audi también se ha hablado de dos años de contrato para que luego Carlos Sainz una vez entrado en el próximo reglamento ya después de 2026 pueda ver dónde está cada motor e idealmente poder elegir equipo eso tiene muchas contrapartidas pero bueno el otro día ya estábamos hablando de qué opinamos del tema de Carlos Sainz y Williams pero dice una frase en el artículo Joe Sauer que es la siguiente si Sainz y su entorno llegan a la conclusión de que la opción de Williams es la mejor podría acordarse y anunciarse en el gran premio de España lo cual tendría un timing perfecto o sea no lo dice como información de que vaya a pasar eso sino que él piensa como podríamos decir nosotros hostia habéis pensado que si deciden irse a Williams un buen momento para anunciarlo sería cuando llegue el gran premio de España total que esto sirvió para que en España sobre todo pues muchas cuentas se hicieran eco y dijeran Joe Sauer ha dicho que Carlos Sainz va a anunciar su fichaje por Williams en el gran premio de España y se ve que yo no sé hasta qué punto porque estuve intentando buscar esos supuestos abusos y no los encontré pero Joe Sauer se quejode que le habían llegado muchos insultos de españoles por la información que había escrito siempre es lo mismo cuando llegan insultos ahí sí que importa la nacionalidad sí que son de españoles siempre va con apellido o cuando estamos hablando de una persona que a Joe Sauer le cae mal como pueda ser Briatore ahí también importa la nacionalidad es que es un señor italiano a mí que me vas a explicar entonces eso sí siempre se fijan mucho en la nacionalidad para estos casos pero hubo un tuit que me parece bastante putrefacto y vomitivo que te lo voy a buscar lo debería haber tenido apuntado pero bueno solo digo una cosa mientras buscas esto y igual que normalmente culpamos a los medios terroristas y en parte algo de culpa tienen la gente se puso muy nerviosa en redes sociales porque había la información de Joe Sauer que es un tío reputado te la vendían como directamente el fichaje de Carlos Sainz se va a hacer oficial por Williams en el Gran Premio de España 23 de junio oficial la culpa de esto principalmente lo siento mucho pero la tiene en fórmula directa sí sí por supuesto la apuesta está en redes sociales no hay que tener problema en decirlo fue suya que yo no sé con qué intención porque si han sacado esta información de Joe Sauer de sus artículos porque lo han leído o lo hacen adrede para sacar el titular yo ahí no me meto porque no estoy en su cabeza o no saben leer cualquiera que desee esas dos opciones no sé cuáles pero vaya elige tu propia aventura nosotros negamos eso a mí lo que me da rabia es que los que se llevan los palos al final no son ni Joe Sauer ni los que han escrito la noticia traducida ni nada son los aficionados que están por ahí poniendo comentarios en redes dijo Joe Sauer a lo mejor debería empezar a escribir en español parece que no tengo otra cosa que comentarios en español y luego dice a ver vamos a ser honestos realmente no necesito lectores españoles de hecho dudo que alguno de ellos lea la columna y tampoco me interesa o sea no me interesa nada ponerme a traducir todos los insultos que me han llegado lo que debería hacer es bloquear a todo el que responda en español a lo mejor nos ahorraría bastante tiempo y energía para empezar eres un imbécil eres un imbécil no querías abusos si entra en descalificaciones la fórmula 1 es racista contra el mundo hispano contra los españoles contra los mexicanos contra los colombianos y lo ha sido siempre sabes que es lo peor que a este comentario llegan los de siempre llegan los de siempre y vais y buscáis quienes son los de siempre a decir no no te enfades Joe que no todos somos iguales como desmarcándose como no entendiendo como propio el hecho de que este tío haya dicho abiertamente que oye que si tiene que bloquear a todos los que le hablen en español en el twitter pues que lo hará porque total tampoco le importa a nadie tampoco se va a poner a traducir lo que le dicen los va a bloquear a todos y au llegan los de siempre y le dicen no Joe no te ofendas porque es que claro ten en cuenta que no todos somos como esos monos que te hablan así por redes sociales ya digo esos monos que no sé realmente donde están porque tampoco he visto abuso dirigido a Joe Sauer quien coño se ha metido con Joe Sauer este tío a lo mejor tiene el ego muy grande no sé pero vamos lo de siempre ya pasó con Johnny Herbert ahora pasa con con Joe Sauer pues eso siempre acaban pecando los mismos los que hablan español pues es que somos muchos los que hablamos español ¿sabes? jódete por suerte por suerte somos muchos los que hablamos español y más deberíamos ser y más seremos más seremos pero esto nos tiene que recordar que por muchos palos que nos metamos por muchas bromas que hagamos de chequistas anti-chequistas de que vengan aquí cuatro mexicanos cuando hablamos mal de Sergio Pérez o cuando no hablamos mal cuando simplemente hablamos y decimos lo que no les apetece pues nos critiquen nos insulten nosotros también a veces lancemos pullitas a Drede por picarlos por supuesto eso son peleas internas entre primos igual que te peleas con tu primo cuando te viene el Joe Sauer de turno cuando te viene el Helmut Marco de turno a cantarte las 40 a señalarte con el dedito como pobrecitos tampoco perdamos el tiempo hablan español serán imbéciles hay que ir a por ellos cuando critica un español cuando critican a un mexicano cuando critiquen al que sea hay que hacer frente común porque incluso todos unidos somos menos que que la perfida al bien en la Fórmula 1 por desgracia es la realidad ya luego cuando algún día ojalá llegue la Fórmula 1 no sea así pues ya nos matamos entre nosotros pero hasta entonces hagamos frente común en ese sentido y Joe Sauer es un hijo de puta no porque es mala persona no porque es inglés punto sí sí que ojo está muy bien porque publica información de la que se entera en el pado que a veces se acierta más otras menos o sea es interesante leerlo yo por ejemplo sí que leo las columnas y tú también las lees pero bueno si Joe Sauer nos dice que no lo leamos oye leeremos otras fuentes y ya está desde luego no españolas porque es que ya es que es que las fuentes españolas no existen eso para empezar el problema es que no existen o sea no es que no nos gusten es que no existen pero bueno hay una fuente española que sí que es verdad que ha hablado sobre el tema de Carlos Sainz y es Carlos Miquel en la COPE Carlos Miquel habla de la opción de Audi habla de la opción de Williams en los mismos términos esto de los dos años de contrato de los planes que puede tener de que a lo mejor Audi pues no tiene un proyecto para ser una opción interesante en 2026 y luego introduce una tercera vía una tercera opción que vamos a ver qué opinamos sobre ella la opción de ir a Visa Cash App el año que viene de regresar a Toro Rosso a todos los efectos al filial de Red Bull con el objetivo con la esperanza de estar un año ahí y luego dar el salto a Red Bull ¿qué opinas de esta posibilidad? yo opino y y que se entienda esto yo sigo pensando que lo más no sé si posible por desgracia viendo las últimas informaciones cuando Joe Sauer Carlos Miquel Soy Motor los de Fórmula Pasión los hitterianos y el duquesa de turno cuando todos se ponen de acuerdo en decir que la puerta de Red Bull se la ha cerrado a Carlos Sainz y la de Mercedes se la ha cerrado algo de verdad será me gusta también aunque lo veo un poco excusatio non petita Joe Sauer como hace muchas veces cierra el artículo de esta semana diciendo esto es lo que se rumorea en el paddock si luego no se cumple no significa que no se haya rumoreado entonces si por desgracia yo pienso eso es verdad claro yo por desgracia pienso que el gran rumor que hay ahora mismo dentro del paddock de Fórmula 1 es que Carlos Sainz sus opciones son o Williams o un posible fichaje por Audi que ya se sabía y que esas otras puertas están cerradas yo sigo pensando que la opción Red Bull no está del todo cerrada y la opción de Mercedes tampoco ¿por qué? porque por mucho que se empeñen si mañana yo ya lo he dicho si mañana anuncian viendo el nivel que está dando la renovación de Sergio Pérez a mí me impactaría si Mercedes tiene tan claro que su fichaje es el Kimi Antoneli de turno y lo anuncia ya no en diciembre a mí me impactaría entonces que tengamos tan claro que su fichaje va a ser por Audi o por Williams me parece llamativo porque también dentro de estos rumores si tú haces la cuenta quitando Haas Carlos Sainz ya ha sonado para todos los equipos absolutamente para todos faltaba creo Visa Kasap para el resto el único que ha sonado más bien como casi un deseo o como incluso una opinión nuestra de decir hombre pues si algún día Norris se mueve de McLaren ahí puede tener su sitio Haas y salvando mucho las distancias para McLaren tampoco ha sonado nunca con fuerza pero para el resto de equipos ya ha sonado para todos o sea falta que te anuncien de Ferrari se replantea que siga es lo único que falta ya para volvernos todos locos como tercer piloto si no encuentra un asiento no les importaría quedárselo como tercer piloto que corre Alemán y según como salgan las cosas subirlo a un coche es ya lo que nos falta pero que ha sonado para todos entonces calma y que lo anuncia en España pues mira lo anunciarán en España y ya buscaremos la forma de ilusionarnos con un proyecto tan mediocre como es el de Williams en Fórmula 1 pero que yo no me yo no apostaría tan claramente porque dentro de dos semanas dentro de menos de un mes que queda para el Gran Premio de España se vaya a saber que Carlos Sainz esté ya fichado por Williams y que sea oficial también es que viene de Joe Sauer sí que es cierto que lo de Williams viene de muchísimas fuentes pero muchas de ellas británicas y joder el cabrón de Bould si lo digo como algo positivo en su caso ha conseguido que casi lo pongan algunos como favorito para fichar a Carlos Sainz para llevar un motor que será un torbellino en 2026 y un coche construido por Adrian Newey si me tengo que creer todo lo que dice la prensa británica de Williams es que es un proyectazo y no creo que lo sea vaya por delante hombre está claro pero bueno veremos como avanza ese tema lo que está claro es que hasta que no se cierren todos esos asientos y todas esas opciones no se puede dar nada por sentado yo lo que sí que pensaba desde principio de temporada es que no era tan sencillo un intercambio de decir pues mira Sainz como es muy bueno pues tendrá asiento en Red Bull o en Mercedes no era tan sencillo pero bueno ojalá no se cierren esas puertas Ocon otro que tal otro que tal baila lo van a bajar del asiento para Canadá yo creo que no de hecho me parece que al pin oye que si a estas alturas es más se ha metido en un embola o ellos solos los de al pin porque son idiotas y porque Bruno Famine es el idiota mayor y lo está demostrando para lo poco que habla y lo poco que hace todo lo hace mal a estas alturas con la amenazita y como ya dijimos en el análisis del gran premio de Mónaco yo creo que no le queda otra salida que bajarlo del coche para Canadá o sea si no quedas en ridículo lo que dice el equipo es que no está claro que al pin pueda bajarlo del coche de que su contrato permita eso yo lo que pienso es que un equipo puede tener herramientas para bajar a su piloto si toca sancionarlo de forma disciplinaria yo no lo sé lo que está claro lo que está claro si viniendo del equipo es que lo están investigando la cosa que yo digo otra vez es si todavía estás mirando si a nivel legal puedes hacerlo o que herramientas tienes que hacer Bruno Famine como eres tan tonto pero tan sumamente tonto de anunciar eso o de filtrar eso cuando ni siquiera sabes si puedes hacerlo a partir de ahí ya es que el cola gusano es insoportable el modus operandi del cola gusano fue muy sibilino pero sibilino en el mal sentido en el peor de los sentidos porque él salió muy de gallito de me voy a cargar a Ocon o sea no dijo me voy a cargar a Ocon sino va a haber consecuencias consecuencias muy duras y luego ya filtró que a lo mejor se lo cargaba para Canadá pero si eres tan valiente tú eso dilo dilo en voz alta y ante los micros y ya te apañarás después lo que está claro es que si bajan a Ocon una carrera por motivo disciplinario parece ya confirmado si no lo es ya el hecho de que Ocon no seguirá en Alpine el año que viene y ahí habría que ponerse a contemplar la posibilidad de que Ocon una vez lo bajan de la siguiente una carrera a lo mejor ya no se sube más en todo el año o sea es que esas cosas han pasado en la Fórmula 1 con los típicos rifirrafes entre piloto y equipo pero bueno lo que hablan sobre su futuro Joe Sauer también dice que Ocon prefiere irse a Haas antes que Audi porque la semana pasada sonó fuerte el acercamiento de Ocon hacia Haas y que sería otro piloto junto con Carlos Sainz que antes que aceptar una oferta de Audi prefiere irse a otra escudería en este caso Haas esto lo que lo que puede lo que puede significar es que el proyecto de Audi es verdad que no está siendo muy atractivo para ciertos pilotos porque Sainz podría estar fichado desde hace meses y se ha hablado también de que Ocon es la segunda opción si no era Sainz no sé me está extrañando también esa negativa de los pilotos a querer fichar por Audi tienen una emperrada a todos pero una emperrada contra Audi si lo que hemos comentado al principio del podcast me parece cierto la emperrada contra Audi pero también me parece significativo todos estos rumores porque no los considero falsos todos de una tacada que haya tantos pilotos que están buscando alternativas como pueden ser Williams o Haas antes que irte a un proyecto como Audi Podcast circular Carlos otra cosa que hemos dicho a principio del podcast a ver como es la normativa de 2026 y esa supuesta igualdad entre motores porque en el momento en el que Yuki Tsunoda que es otro que ha sonado recientemente también para Audi parece que se plantea más Haas en el momento en que Ocon se plantea más Haas en el momento en que Bottas incluso le hace guiñitos al Williams de turno en el momento en que Carlos Sainz también parece preferir un equipo como Williams claro a mí la sensación que me deja es a ver si en 2026 solo va a haber dos motores que funcionen correctamente y te den resultados Ferrari y Mercedes a ver si el resto son una santa mierda a ver si es que va a ser mejor estar en un equipo cliente de Mercedes o de Ferrari que en un equipo que no sea satélite como puede ser un Aston Martin Honda como puede ser exagerándolo mucho un Red Bull Power Trains o como puede ser otro de estos proyectos al fin ya ni lo cuento la moto GPización de la Fórmula 1 definitiva a ver Domenicali tan amigo que es de la gente de Ducati y tantos intereses que tiene por MotoGP a ver si es tan tonto que ha copiado lo peor que tiene esa categoría lo que está claro es que lo que está claro es que no me parece casualidad que se hable mucho de como Audi puede tener muchos problemas de cara al nuevo reglamento que podría ser algo lógico teniendo en cuenta que es un equipo que entra de nuevas aunque ya haya tenido sus años para desarrollar todo el tema no me parece casualidad que se esté hablando tanto de pilotos que se interesan mucho por irse a filiales de Mercedes y de Ferrari solo porque ha habido rumores de que los motores de Ferrari y de Mercedes son los más avanzados de cara al próximo reglamento no sé hasta qué punto esos rumores pues ellos tienen más información que nosotros o simplemente es que han oído los cantos de sirena y han dicho hostia yo en Audi con esta mierda que hacéis en Hingwill en las fábricas de Sauber a mí ahí no me vais a ver no sé no sé pero me parece significativo porque a priori para cualquier piloto en la Fórmula 1 actual pensar en irse a Williams o Haas antes que irse a un equipo fabricante con un fabricante que tiene mucha historia en el automovilismo aunque no en la Fórmula 1 me parece raro me parece raro veremos y llevándolo a zonas más altas un supuesto abandono del equipo que te ha dado tres o cuatro campeonatos o veremos si cinco incluso por uno que es el cuarto ¿no te parecería raro también? un cambio de Red Bull por Mercedes o sea quiero decirte es que pero es que el caso de Verstappen es muy distinto muy distinto no tiene nada que ver el caso de Verstappen de posiblemente abandonar Red Bull al caso de Sunoda Ocon e incluso Sainz lo meto también en ese saco que básicamente están buscando donde caerse muertos hombre queda todavía tiempo y a ver cómo acaba la cosa pero para mí es muy distinto en eso estoy de acuerdo pero todo forma parte de un todo tanto lo de Verstappen como lo de Carlos Sainz como de Sunoda o el más exagerado que digas no sé dónde caerme muerto y es que la sensación que me da es que para 2026 hay dos motores que funcionan Ferrari y Mercedes el resto ya os las apañaréis jauja y claro en ese sentido pues cuidadín yo es que creo que la Fórmula 1 está haciendo en algunas cosas y es todo muy mal hay que conectarlo con la reflexión que he tenido antes de cómo ese supuesto relato de que los motores de que oh han reunido aquí a Ford a Audi a Honda a Ferrari a Mercedes a Renault increíble esta Fórmula 1 en realidad es cartón-piedra cartón-piedra a poco quedas dos golpecitos se cae todo el escenario esto es así el cartón-piedra en Fórmula 1 no me molesta pero aunque sea que sea bonito el cartón-piedra y de momentos que encima es feo encima es feo sí volviendo a lo que decías Jocón un momentito Carlos porque vaya por delante y de hecho aquí fuimos muy muy vocales incluso en contra de parte de la gente en nuestra defensa al piloto español Esteban Jocón lo queremos en Fórmula 1 pensamos que está loco cuanto más carreras lo veamos mejor cuanto más potente sea el coche mejor cuanto más agresivo que sea con el compañero muchísimo mejor todo esto ejercicio de empatía después de en el embolao que se ha metido al pin es que de verdad pienso que la única salida que tiene más o menos decente en caso de que se pierda una carrera en Canadá es que se pierda el resto de la temporada porque es que si no ¿qué sentido tendría ahora mismo? ¿subes a Mick Sumaker para un gran premio o subes a Dohan para un gran premio y luego vuelve Ocon? ¿qué sentido tiene cuando oye que esto hay que darles mérito parece o hay rumores de que a Gasly igual lo consiguen retener y consigue una renovación coger vas a renovar a un piloto al que le acaba de dar polla al tío que le has hecho hasta perderse una carrera porque van empatados a puntos pero es que van 6-2 en estas 8 primeras carreras en cual y en carrera en las dos ¿cómo cómo haces esto? eso sí si te bajas a Ocon porque es un tío violento das imagen de equipo todavía hay personas no sé yo muy bien por qué que te van a decir que eso es genial y vas a poner a un Mick Sumaker o incluso a un Dohan por mucho que nos gusta a nosotros a mitad de temporada o a mitad a un tercio de temporada lo normal es que Gasly les gane con cierta suficiencia en resultados y en todo es que al final les sale hasta bien la jugada puestos a no puntuar porque son una mierda de equipo actualmente pues ole por ellos hablábamos de Sunoda porque ante la posible negativa de Sainz de Ocon del Susuncorda a la oferta de Audi lo que dicen los rumores en el paddock de Mónaco ese ente abstracto es que Sunoda ahora es el primer candidato para Audi bueno otra más otra más porque de Sunoda se ha hablado mucho de que si a Red Bull y ya en Red Bull ya no saben cómo decir que no que no y que no lo que sí que en Red Bull parece que quieren es retenerlo en Visa Kassab y tal y cual según dicen ahora luego ya veremos qué planes tienen pero sería lógico porque entre que por debajo en la Fórmula 2 bueno tienes a Hat Yard por ahí pero vamos que tampoco tienes un proyecto que necesitas subirlo ya de ya y el rendimiento de Ricciardo y el resto de opciones que hay por la parrilla pues tampoco sería mala desde el punto de vista de Red Bull volverá a tener a Sunoda ahí que está haciendo está teniendo un buen rendimiento la otra opción ya sabemos la de Aston Martin incluso el propio Sunoda se ha ofrecido desde Honda han hablado que para 2026 les encantaría tener a su piloto Sunoda pero bueno hay dos asientos ocupados ahí veremos por cuánto tiempo una opción que no se había hablado al menos de forma seria es la de Audi pues ahora también se ha hablado también te digo entre Alpine y Audi parece que han iniciado una carrera por ver quién hace la peor pareja de pilotos porque es que se pueden quedar a muchísima distancia del resto si nos encontramos una Williams con Carlos Sainz y Albon si nos encontramos una Haas con Berman y me lo invento o con al final que va a quedar una parrilla de verdad por pilotos con parejas muy pero que muy fuertes incluso en comparación por supuestísimo una formada por Max Verstappen y Checo Pérez es mucho más fuerte y luego igual nos encontramos un Alpine con Gasly y Mick Schumacher o Gasly y Dohan y un Audi pues con todo el respeto del mundo y son dos pilotos que aquí apoyamos especialmente a Sunoda a Hulkenberg y a Sunoda que yo creo que dará más rendimiento que otras pero no me jodas un proyecto ganador no puede empezar con Hulkenberg y Sunoda ya 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 no no estoy 100% de acuerdo pero también es cierto que en esta Formula 1 de 2024 tienes a 8 pilotos que generalmente están en puntos y luego a Sunoda y a Hulkenberg o sea que también forman parte de ese pack significa algo pues no porque al final ahora mismo el Haas y el Visa luchan por estar en puntos y da la casualidad de que tanto Yuki como Hulkenberg son los primeros pilotos de sus respectivos equipos y son los que meten el coche en puntos significa eso que en una Sauber el año que viene una pareja entre Hulkenberg y Sunoda sería un parejón porque los dos están siempre en puntos pues no ahí habría que ver habría que ver cómo se adapta cada uno al coche pero bueno que en ese sentido en defensa de una futura Sauber con estos dos como pareja de pilotos es verdad que los dos están a un buen nivel en 2024 e incluso te digo viendo lo que estamos viendo en 2024 a Sunoda y a Visa Kassab no les interesa ponerse de acuerdo obviamente si para 2025 de repente a Visa se le pone a tiro a un Carlos Sainz pues ole por ellos pero viendo el nivel de Ricciardo si tu objetivo es foguear a Lawson pues igual te renta más tener a Sunoda al lado que a Ricciardo por mucho que Ricciardo sea una estrella que te haya dado mucho lo que te apetezca y a Sunoda va a conseguir algo mejor en Haas va a conseguir algo mejor en Sauber el año que viene que un Visa Kassab que a lo tonto está peleando por liderar la zona media que se ha generado por incluso ponerle las cosas con problemas a Aston Martin el propio Sunoda ha salido diciendo que visto lo visto en las últimas carreras que Visa Kassab ya está delante de Aston Martin por ejemplo si Alonso también lo ha dejado caer te renta cambiar eso entonces yo creo que a no ser que se les ponga una opción mejor como puede ser un Carlos Sainz de turno que yo ahí sí que veo muy difícil creo que Visa una pareja para el año que viene Lawson Sunoda les puede interesar bastante no se me ocurre otra mejor y no creo que vayan a hacer que tampoco lo vería mal poner a dos rookies oye ojalá en un momento dado tomen la decisión de decir oye el año que viene en Visa Kassab Lawson y Hazyar que Hazyar lo está haciendo muy bien ole por ellos ojalá pero viendo lo amarrateguis que están últimamente no sé yo lo que pienso por cerrar el tema de fichajes con no con una sonrisa sino con lo contrario joder no pero parémonos a ver la perspectiva de todo esto en el caso de Sainz tú imagínate que después de Singapur 2023 o más cerca en el tiempo de Australia 2024 te dicen que dos de las opciones que más se barajan en mayo para 2025 es una pareja de Sainz con Albón en Williams o una pareja de Sainz con Lawson en Visa Kassab es bastante triste la situación o sea no nos pongamos aquí de no pero ya veremos que se le abrirán sí sí lo hemos dicho y lo hemos mantenido las puertas no están 100% cerradas todavía por mucho que digan que sí pero hostia las dos opciones que se han quedado para esta semana en concreto a lo mejor la semana que viene hay otras que se cantan con más probabilidad son bastante jodidas esto es lo que hay espérate espérate que voy a ser todavía más pesimista y ni en Williams ni en Visa Kassab sería claramente el primer piloto claro es que encima eso es que encima eso me parece por un lado surrealista por el otro triste y por el otro pues puta Inglaterra directamente ya está veremos veremos que pasa también se comentaba que si Williams consiguiese cerrar a Carlos Sainz que no tendrían quizás tanto problema para el resto de la temporada en probar a Kimi Antonelli Kimi Antonelli lo ha hecho muy bien en Mercedes yo es que sigo sin ver las puertas tan cerradas para Carlos Sainz como algunos quieren darle a mí me sorprendería incluso vería negativo que anunciase mañana su fichaje por un Williams de turno porque sigo pensando que esa puerta la va a tener ahí yo creo que James Bowles a Sainz lo va a esperar viendo lo que te puede venir por ahí que otros movimientos pueden haber yo sigo pensando lo mismo si Red Bull considera que quedar quinto en el mundial de pilotos o cuarto y perder el mundial de constructores es un resultado que justifique una renovación de Checo Pérez pues ellos serán muy listos tendrán mucho dinero y serán muchísimo más guapos que yo no lo pongo en duda pero yo los veré idiotas si para mí esas son las dos salvaguardas que quedan o los dos clavos a los que aferrarse porque por un lado tienes a ese Red Bull que ya ha empezado Checo Pérez a hacer sus checotrucos que veremos cuánto dura veremos si remonta veremos si enfanga todavía más han llegado a decir que ya está renovado que solo falta ver cuando lo anuncian la realidad es que después de Monaco no sucedió lo que tú dijiste de que pues que lo anuncien al día siguiente y así demostrarán que es la decisión de verdad pero la realidad es que dos o tres días después en Motorsport se habló de que la opción Pérez seguía seguía siendo la principal a pesar de todo el accidente y la mala cual y todo esto entonces bueno veremos si en próximas carreras cambian de opinión porque puede ser o a lo mejor es que ya está firmado y es cuestión de que lo anuncien cuando mejor les venga y en el caso de Mercedes sí yo desde el inicio vi bastante posible que tiraran por Antonelli pasara lo que pasara pero es verdad que se están esperando al máximo para ver ya no tanto si Antonelli lo hace bien o mal porque Antonelli ya ha hecho test ya se ha dicho que los ha hecho muy bien ya en Formula 2 aunque todavía no ha hecho ningún podio está empezando a demostrar nivel y eso pero si no lo han anunciado ya y se han quitado eso de encima es porque todavía está esperando Toto Wolf a ver si se le abre la puerta a Verstappen entonces eso no sé si llegará un momento puede darse la situación de que Antonelli empiece a pechear a saco de que Toto Wolf vea más lucrativo para su futuro tenerlo en Williams un añito y contemplar la posibilidad de ir a por otro piloto viendo que la opción de Verstappen se le caiga definitivamente no sé si eso sucederá porque yo sigo pensando que el favorito es Antonelli y no lo digo yo solo sino que lo dice todo el mundo yo sigo pensando que a esta Fórmula 1 todavía le queda algún movimiento raro sí alguna sorpresa va a haber aunque también te digo lo de Sainz a Williams ya fue una sorpresa o sea ya simplemente que surgiera ese rumor ya fue un giro de guión porque no no lo contemplábamos al menos de forma seria veremos veremos en qué queda sí que es cierto que se anuncie lo que se anuncie ese día tocará hacer un podcast analizando todo lo que se ha vivido las implicaciones que puede tener vamos a seguir hablando de fichajes Carlos pero en vez de centrarnos en los que conducen vamos a centrarnos un poco en quienes construyen la maquinita viejo conocido de V9 o sea de esta persona hemos hablado mucho en este podcast que no es italiano mentiroso correcto es suizo lo cual significa que está lesionado si ves su bandera no sé a lo mejor se ha roto las costillas ¿qué pasa con Matia Binotto? pues que hace unos días se dijo que está cerca de fichar por Aston Martin la información viene de la prensa alemana de Motorsport Total y hablan de que Binotto no llegaría como team principal esto es importante remarcarlo que ese puesto de momento lo va a seguir ocupando Mike Crack podcast circular como hemos dicho antes con Briatore me sirve lo mismo no llega como team principal hasta que Senjamone haga tres contactos y le salga medio bien una decisión técnica que tome exacto pero vamos que de momento lo que se habla es que lo están intentando fichar o ya lo han fichado y lo van a anunciar o está cerca de fichar como CTO como jefe técnico del equipo que es el puesto que dejó Andrew Green el año pasado que aquí lo interpretamos un poco como pues han traído a gente muy importante han hecho muchos fichajes es normal que gente de la antigua guardia pues ahora escampe y Andrew Green fue uno de ellos que se fue a principios de 2023 entonces Binotto si fuera el nuevo jefe técnico del equipo Aston Martin sería más o menos un jefe de Dan Fallows supervisaría el desarrollo técnico pero Dan Fallows seguiría siendo el responsable del día a día del concepto del monoplaza de las decisiones de las actualizaciones y demás Binotto tendría un puesto como más ejecutivo como más a la par que Martin Whitmars por ejemplo que es el director ejecutivo de Aston Martin o un nombre de estos parecidos si se supondría que trabajarían de la mano y supervisarían un poco lo que es el desarrollo a gran escala del equipo bueno tendríamos un poco una dupla por hacerlo más esquemático Binotto y Whitmars y debajo de ellos dirigiendo el día a día Mike Crack como team principal y Dan Fallows como director técnico eso es lo que se ha hablado sobre Binotto que por supuesto ya ha pasado su barbecho su gardening después de salir de Ferrari ya puede fichar por quien quiera ya puede desde hace meses entonces eso ¿qué te parece? a mí me parece bien esa incorporación si la hacen es que yo aquí incluso recuerdo cuando Binotto que hemos tenido discusiones cuando Binotto era jefe de equipo que yo he sido muy defensor de él incluso desde V9 en algún momento hemos sido defensores de él no como team principal como trabajador de la F1 como trabajador de la F1 porque es que ha sido muy importante en Ferrari este tío pero no como team principal porque se demostró que cuando tenía que ser el que diera la cara día a día y le pusieran el micro delante y decía y dijera cuál era la idea y cuál era el proyecto y a ver a quién fichan y a ver a qué y qué carreras van a ganar y todo esto pues este tío se sumergía en el infierno en los avernos ¿no? hacía el ridículo constantemente a mí Binotto alejado de un micrófono y como CTO me parece un fichajón de hecho cuando se va de Ferrari suena tanto para el nuevo proyecto de motores de Red Bull como también para Mercedes como para tantos otros equipos además me parecería muy buena noticia porque una de las cosas que más he criticado a Aston Martin es que todos los fichajes que ha hecho por mucho que tengan renombre siempre son con un ascenso respecto al puesto que ocupaban en anteriores equipos eso puede generarme dudas por fin estarían fichando a un tío muy importante pero sin necesidad de prometerle vas a seguir siendo el team principal con plenos poderes te subimos el sueldo y vas a tener a 17 personas a tu cargo verticales y horizontales ¡fium! eso le gusta a Briatorgan tenerlas verticales y horizontales y encima y debajo de todas las formas pero pero vamos yo creo que esto sería muy bueno el peligro que le veo el problema yo no quiero una reestructuración de Aston Martin yo quiero que en Aston Martin hagan fichajes como el de Binotto yo quiero ojalá que en algún momento si lo de Newey con Ferrari se enfría que suenen con fuerza para ficharlo y que lo consiga por supuestísimo pero yo una sensación que tengo es que si mañana y aquí sí cachaco más a la prensa española y a los fans españoles y al cortoplacismo o a hacer las cosas demasiado en caliente creo que si mañana anunciase Aston Martin que Mike Crack está despedido y que Dan Fallows también está despedido iba a haber mucha gente que lo iba a celebrar como algo bueno para Fernando Alonso por el cortoplacismo y yo lo siento mucho pero no lo veo así creo que Dan Fallows aunque es una auténtica basura el desarrollo del monoplaza que está habiendo desde el éxito que tuvieron en el inicio de 2023 merece seguir o al menos lo de merecerlo no es más subjetivo creo que por tiempos no puede encargarse ya un proyecto que empezó antes de ayer que creo que fue ayer se celebró un año desde que está abierta la fábrica la fábrica bueno si las instalaciones nuevas cuando todavía no has estrenado el túnel de viento cuando no ha llegado tu motorista cogerte y hacer una reestructuración nueva me parecería una barbaridad lo que sí que pienso es que si tú tienes que ser un equipo campeón si quieres serlo con lo que hay ahora no te vale faltan fichajes como justamente el de Binotto entonces si como CTO es que lo veo algo para estar alegres que venga Binotto si es como CTO y no acaba de CTO y a los tres meses ya le han subido el puesto y bla 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 no el micrófono que vea adelante me preocupo es importante que no sea una reestructuración a partir de Binotto ni nada por el estilo porque yo también tengo ese miedo yo soy muy crítico con todo lo que está haciendo Aston Martin o sea me parece es que no dan una cada vez que actualizan el coche es peor si te pones a repasar los equipos que han mejorado y empeorado respecto al año pasado lo de Aston Martin es dramático pero no creo que la solución sea empezar a cortar cabezas ya y sinceramente tengo el miedo de que si esto sigue así y en la gira de verano siguen llegando mejoras y tampoco funcionan y el equipo no tira muy para adelante me da miedo que Laurence Stroll que es un tío que se le calienta la mano y que hay que tener en cuenta todas las cuentas que tiene que rendir Laurence Stroll como jefe supremo de Aston Martin del dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1 los datos que está teniendo la marca de coches Aston Martin aparte completamente de la Fórmula 1 en los últimos meses me da miedo que Laurence Stroll coja y diga necesito hacer cambios aquí tú fuera 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 y voy a poner a este a este y al otro eso sería un problema porque es volver a resetearlo todo que luego te puede salir bien y puedes ganar ya bueno si ha habido casos también de reestructuraciones que han funcionado de forma sorprendente pero generalmente no es el paso que hay que dar y a mi me da miedo ya no por una mera especulación de que este pueda llegar y ocupar no sé qué sitio sino porque me parece factible que Laurence Stroll llegado el punto y viendo que el equipo está mucho peor que el año pasado empiece a hacer rodar cabezas y claro estoy contigo en lo que dices sería un error grave que la gente aceptara esas hipotéticas salidas como como éxitos ¿no? de por fin hombre es que menudo coche de mierda le han hecho bueno espérate espérate o sea es que este este es un proyecto a largo plazo ojalá ese largo plazo sea lo más corto posible pero aquí hay que estar en las duras y en las maduras entonces bueno veremos veremos en qué sale lo de Binotto pero sí martillazo de V9 que hace tiempo que no damos uno si Binotto solo entra como añadido como CTO y como reforzar el proyecto de puta madre todo esto de una reestructuración tiene un matiz y que casi me da como una pregunta para zanjar el podcast y dejarlo abierto para futuros programas hay un asterisco que en caso de que llegaste este hombre justifica una reestructuración Adrian Newey si Adrian Newey coge y dice mira el subnormal este de Dan Fallows que quería estar por encima de mí ahora no tiene ningún sentido que vayamos a trabajar mano a mano que yo lo vaya a supervisar no va a funcionar o a lo mejor Dan Fallows a lo mejor Dan Fallows diciendo perdona yo es que me fui a Aston Martin para no ser aquí el segundo ahora me traes a este vete a tomar por culo eso podría darse claro entraría dentro de pues mira es lo que hay pero vamos si la cosa está entre Adrian Newey o Dan Fallows aunque Adrian Newey vaya a retirarse que eso ya se dijo en 2006 a Dan Fallows hay que sacarlo por el pelo en algún momento será real quiero decir si si iba hasta que coincidía con Fernando Alonso para que se anuncie que tiene una demencia a lo Bruce Willis puede ser te imaginas si claro de repente le quitan el coche y es una moto quien podía pensar que entre la gente y el diseñador es decir entre Eddie Jordan y Adrian Newey el más inteligente podría ser Eddie Jordan pues sucederá una vez que se crucen los caminos de Newey con Alonso demencias en línea que maravilloso va a ser ese coche de 2026 que sea una moto de Honda o Honda Honda hace motos ¿no? te imaginas que es una moto brillante histórica que ganaría cualquier campeonato pero joder es una moto o sea que Newey directamente se le ha ido la flapa y aparece ahí hostia pero buah tío que cagada se me ha ido la pinza y Alonso matándose porque cuando ha probado alguna moto justamente cuando también estaba en Honda iba tieso el pobre hombre pero tieso tieso o una bici o sea Alonso los vehículos de dos ruedas no mejor imagínate los siglos en plan de bueno pues si es buena tocará probar en MotoGP a ver cómo va esto estaría curioso pero esto yo sigo pensando que lo de Ferrari está ahí y que esto de que se ha enquistado posiblemente tenga que ver más con unas negociaciones que estarán teniendo que con otras cosas yo pongo en la pole por Adrian Newey a Ferrari pero viendo el estado del resto de equipos si no es Ferrari ¿quién es el favorito para llevarse el gato al agua? ni idea ni idea porque es que ya empiezo a ver posible que se vaya a McLaren que se vaya a Williams es que llega un punto que veo posible de verdad Williams yo veo posible todo veo posible todo no lo sé veremos a ver cómo de largo se nos hace este verano porque da la sensación de que van a pasar muchas cosas luego es la típica que pasan todas la misma semana y nos volvemos tarumbas aquí ojalá se espacien un poquito más en el tiempo y podamos digerirlas pero claro es que hay muchos frentes abiertos de pilotos de reglamento de futuros equipos de diseñadores que van y vienen de regresos triunfales como el de Briatore o sea hay muchas cosas en el candelero yo no es por joderte pero llevamos una un buen hilo de meses donde todas las noticias importantes las anuncian el día uno estamos a 30 chan 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 cuidadín con eso que el sábado se nos puede complicar en todo caso además esto si es una noticia muy gorda se nos complicaría más porque el podcast de este domingo ya lo tenemos decidido ya os daremos todas las instrucciones y los enlaces por telegram os invito a que os unáis está en la descripción insistiremos también en redes sociales así que seguidnos para que no os pase por ejemplo lo que os ha pasado a muchos esta semana que un día os levantasteis ¿cómo? que lo de Carlos ausencia es oficial o semioficial por Williams no justamente en nuestras redes sociales siempre intentamos a veces también desacertamos desacertadamente desacertamos o fallamos sería otra forma de verlo desacertamos desacertadamente este concepto claro desacertar desacertadamente puede que al final sea acertar es la forma más civilina de decir que V9 nunca se equivoca nunca fallamos ahí está la cosa pero vaya nos seguís porque el podcast de este domingo es una carrera retro estaba huevo Canadá 2011 Carlos como mola problema de concepto en V9 hemos juntado al podcast más absolutamente embarrado de la historia con la carrera más larga de la historia veremos cómo sale eso puede salir muy mal fatal horrible pero bueno yo creo que puede salir yo tengo una teoría viendo lo idiotas que somos será la carrera será el análisis más corto de la historia de V9 40 minutos de podcast y nosotros hostia no se me ocurre que más decir en fin se nos ocurren cosas pero yo creo que sería cómico que durase menos de la media justamente el análisis de Canadá 2011 en todo caso dura 4 horas pero también os aviso no seáis tontos no lo estáis viendo en directo imbéciles saltaos las banderas rojas sed un poquito inteligentes aquí es cuando ya cuentas con que la gente es tonta pues no tío me veo ahí el que esté escuchando el podcast joder que puta la bandera roja pues nada voy a poder cogerme algo de comer a ver cuando se despeja la cosa esto no se relanza lo voy a poner a 1 por 5 a ver no sed más listos Canadá 2011 estamos ya jueves en nada ya os vamos a pasar el enlace por redes sociales por redes sociales no por telegram en redes sociales lo que haremos es poneros otro enlace por si se os pasa aquí al canal de telegram cuantos más seamos más debate y más mamarrachadas oye no ha sido en tiempo pero nos hemos quitado un peso de encima Carlos hay que estar felices es como cuando cagas después de cenar en un indio por ejemplo pues esto ha sido el podcast de hoy no sé si a son no no ves lo retiro no sé mira lo siento no pero puede tener ese sentimiento positivo de que te liberas de que te quitas un peso de encima justamente justamente a mí cagar es una actividad que me gusta vale es que es como había que despedir adiós hasta luego no cagar es una cosa no he cortado esto lo he dicho yo así que esto no ha acabado no no yo tampoco lo he cortado que coño voy a hacer cagar es una cosa que si no tienes problemas intestinales se disfruta no hay ningún problema con ello mola no es un hobby pero es algo guay justamente has puesto de ejemplo una cagada que a veces no puede molar tanto como es una cagada es pues una cena copiosa con picante de indio puede ser incluso dolorosa pero a veces el dolor Marilyn Manson justificando a veces para llegar a la meta hay que experimentar sudor y lágrimas o sea que y sangre también sobre todo sangre entonces bueno yo que sé que se lo digan a Ibai has leído los artículos de Enrique de Diego sobre la almorrana de Ibai os dejo que los leáis y ya está nos vamos hasta luego mira adiós chao